buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de su Antonio Amel técnico en relación y lavadoras siguiendo con la segunda parte acerca del riberadoras estamos estudiando lo que es dando a conocer lo que es las cinco fallas más comunes en estos riberadores en el primer capítulo pues les enseñe lo que más se daña les comenté acerca de esta nevera que la aproveche para para que miremos las fallas más comunes que presenta como les he dicho ya habíamos dicho el problema que presentaba un pequeño recordero ya vamos a ver aquí, ya hemos visto que en la tubería se puede acercámoslo un poquito para que usted lo vea pequeño pequeño recordero que está en esta nevera ya la habían la habían puesto, la habían revisado entonces el técnico que la revisó abrió las tuberías pero resulta que le había dicho al cliente que que tenía el problema del compresor entonces ya le hicimos unas pruebas, también revisamos lo que es la parte eléctrica la parte eléctrica en el primer capítulo hemos visto eso en el primer capítulo también ustedes se dieron cuenta que revisamos lo que es la parte eléctrica la parte de la tarjeta eléctrica y la parte de la tarjeta eléctrica también se encontraba dañada ahora lo que vamos a hacer en este capítulo es revisar lo que es el compresor entonces el segundo paso a seguir es revisar en que condiciones se encuentra el compresor entonces con el multímetro vamos a revisar los pines el anterior video le estaba mostrando vamos a revisar en que condiciones se encuentra el compresor vamos a desconectar acá entonces vamos a desconectar y vamos a revisar como se encuentra el compresor internamente como están las bobinas y todo primero que todo vamos a darnos cuenta si el compresor no se encuentra aterrizado un momentito acá vamos a mirar los pines, a revisar los pines entonces ahora lo que vamos a hacer con el multímetro pues vamos a revisar en que condiciones se encuentra el compresor primero si no se encuentra aterrizado aquí vamos a revisarlo aquí no queda fácil entonces vamos a mirar primero si no está aterrizado entonces colocamos acá cada una de las puntas cuando el compresor está aterrizado me marca continuidad cada una de estas puntas vamos a mirarla como se está mirando aquí mire que no me está marcando continuidad ¿por qué se aterriza? porque como a la clienta le habían dicho que que el aterrizador estaba malo entonces no mames cuando puede ser que que la bobinada arranque se haya quemado entonces cuando se quema el compresor queda aterrizado entonces estamos haciendo todas las las averiguaciones principales ustedes pueden ver ahora miremos si tiene continuidad cada uno de los tres pines aquí lo pueden ver te lo vamos a mirar yo creo que ustedes alcanzan a verlo vamos a mirar que lo miren acá vamos a mirar aquí aquí lo pueden ver en uno me está marcando 12 ohmios en el otro me están marcando 9 ohmios vamos a identificar de una vez cuál es el común el que mayor me da humedaje es el común vamos a hacerlo por acá porque ustedes lo miren aquí este es el mayor humedaje o sea que si me pues prácticamente me está me está diciendo tiene humedaje bajito y me está diciendo que este es el común ya luego me marca el 10 y en este de acá me marca el 8 este es el común el el común el arranque y la marcha bueno mis queridos amigos ya les he explicado primero vamos a descartar el compresor les damos los pines nos dimos cuenta que no está aterrizado un pequeño recordero y ya tocamos aquí miren que no está aterrizado cuando se nos da contundar porque el compresor está aterrizado ya no hay nada que hacer ahí ya tenemos que cambiar el compresor lo segundo que vamos a hacer es vamos a hacer una conexión vamos a conectarlo independientemente de la tarjeta para ver si el compresor no arranca en su material de trabajo siempre deben andar con un cable para ensayarle directamente al compresor con qué fin se hace para no vamos a incluir la tarjeta no la vamos a incluir vamos a a conectarla directamente al compresor para ver en qué condiciones se encuentra y todo para ello necesitamos las dos conexiones como ustedes ven aquí instalamos el térmico el térmico y ahí vamos a colocar el relay que vamos a instalar el relay también entonces ahí ya le vamos a hacer la respectiva conexión para darnos cuenta en qué condiciones se encuentra el compresor aquí ya lo hemos instalado completamente hemos independizado completamente el cableado de la nevera y vamos a hacer las conexiones vamos a hacer la respectiva conexión para ensayarlo independientemente del compresor de la tarjeta vamos a colocar el fusil térmico térmico y aquí vamos a colocar el relay vamos a colocar el relay esto se hace con el fin de ensayarlo independientemente de la tarjeta ahora vamos a colocar la pinza en perímetro y la vamos a la vamos a vamos a conectarle los 110 a la nevera a la nevera para ver en qué condiciones estar el compresor aquí ya lo hemos conectado 110 nos están marcando una parada de 1.1 te puedes poner ahí y vamos a mirar cómo está de presión vamos a mirar cómo está de presión nos aumentó un poquito pero está en buenas condiciones de presión en esta prueba que tenemos que olvidar la tubería baja la tubería no está en los de agua y el cargador para hacer esta prueba esta prueba con que el fin se hace cuando el fin de darnos cuenta que ampera nos está marcando el compresor ahora la otra prueba que tenemos que hacer es como este como este compresor tuvo ya les ha comentado tuvo un problema de fuga interna al tener un problema de fuga interna existe la posibilidad que el aceite se haya absorbido entonces tenemos que medir cómo está el aceite y cambiar su respectivo aceite no en este caso es un aceite para el 600 a entonces vamos a hacer ese procedimiento con el fin de darnos cuenta que con el fin darnos cuenta que las que como está el aceite el compresor es que vamos a hacer vamos a ver estos tornillos de acá sí con el fin de dejar completamente aislado el compresor que está vacía y poderlo sacar y medirle en qué condiciones está el aceite para ello podamos sobre estos tornillos que están aquí para sacar esta vacía que es de caer el agua que viene el desagüe y íbamos a aquí todos estos fines sacarlo aquí estos ajustes que tiene el compresor y lo vamos a sacar te vamos a quitar estos tornillos no está vacía no tiene caer el agua este lo estoy viendo paso a paso por los amigos que apenas están empezando están aprendiendo a reparar este tipo de neveras el procedimiento como yo le he dicho anteriormente ya le hicimos revisamos que el compresor no estuviera aterrizado ahora le vamos a darnos cuenta si el compresor nos tiene así si vamos a por acá también vamos a quitar esta vacía es como se quita esta vacía cuando ustedes lleguen levantar un poquito acá aquí tiene una 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 marra que les prendan esta marra y depende de nuestra cámara que está acá ustedes pueden ver ahí ya con le quitan esta marra que ustedes ven aquí le quitan esta marra y ya sale ya se la vacía y ahora que vamos a hacer ya vamos a desprender el compresor quitar el sistema eléctrico aquí vamos a quitar esta tierra y vamos a desprender completamente este está conectado esta alta que está conectada te vamos a desprenderla y vamos a retirar el compresor quitar la lámina vamos a desprender con el corta tubo vamos a cortar esta tubería aquí esta tubería alta con el fin de que nos quede completamente el lado del compresor en el corta tubo vamos a ya hemos sacado las 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 que está la ética que la que amarra que el compresor hemos coordinado aquí también luego sacamos la otra y ahí procedemos a sacar el compresor tenemos acá en tener en cuenta una cosa no como esta nota de tornillo no que tiene las son los que amarran en el compresor para colocarlas no ir a dañar estas la amarrita que tiene aquí la garra la garrera que tiene aquí porque al dañarla pues a ver que ya colocarle tornillos si por el que hoy en motivo se le daña entonces ya le colocan unos tornillos entonces no irá a tratar de dañar esto que está atrás allá poseemos a sacar el compresor ahora lo que vamos a hacer es mirar en que con si tiene aceite entonces una mesita la vamos a hacer aquí ya lo hemos sacado vamos a mirar vamos a mirar si tiene si tiene el aceite entonces para ello que vamos a hacer yo normalmente utilizo estos vasos deshechables estos vasitos deshechables tanto para cuando vamos a cambiar el el aceite entonces de acuerdo a la medida que tengamos acá vamos a tener que tocarle la misma medida que tiene la misma medida entonces vamos vamos a depositar el aceite que está aquí en el compresor lo vamos vamos a depositar acá y el nuevo compre y de acuerdo a la medida que tenga normalmente para estos compresores sea un poquito más de la mitad porque acuerda que estamos trabajando con el aceite para el 134 perdón 7600 a normalmente cuando el 134 se va un tarrito de esto un poquito más de un poquito más más una me digámosle un entero pero para éste sea un poquito más de la mitad entonces vamos a darnos cuenta si tiene aceite de compresor entonces lo estamos vaciando entonces pueden verlo ahí allá lo estamos vaciando nos hemos dado cuenta que este compresor tiene el aceite lo tiene muy amarillo todo lo que tenemos que hacer es cambiarlo tenemos que hacer es cambiarlo ustedes pueden ver ya lo hemos vaciado completamente si se ha perdido un poquito aquí estamos estamos vaciando ustedes lo pueden ver ahí pueden ver aquí estamos vaciando el aceite bueno entonces aquí ya le hemos vaciado completamente el aceite si que aguantando un poquito si que aguantando un poquito o sea que que mientras que tuvo el problema que tuvo el problema de como es que estaba que estaba tenia un escape al refrigerante entonces pudo haberse ido por el sistema ya entonces mire que vamos a hacer entonces le vamos vamos a colocarle un nuevo aceite en los próximos vídeos como les he dicho en el próximo vídeo ya lo vamos a hacer como se carga con el nuevo con el nuevo refrigerante eso es lo que les quería explicar más o menos mis queridos amigos de mi canal de youtube agradeciéndole mucho por la atención prestada no olvides suscribirse a mi canal jesús antonio a darme el garzón